Así es Paco, el robo ocurrió aquí en la cuadra 3 del Girón, Enrique León García en la urbanización Santa Catalina en La Victoria. Como se ven las imágenes de los delincuentes, tienen todo el tiempo del mundo para pasearse al interior de la vivienda. Se llevan televisores, laptops, anillos de oro y otros objetos de valor, aprovechando como te decía que nadie estaba en ese momento en la casa. Se pasean por la primera planta y por el segundo piso también y luego retiraron todas las cosas para escapar presuntamente en un vehículo que los esperaba afuera de la casa. Conversamos con la víctima, quien nos dio brevemente unas declaraciones por teléfono, porque claramente tienen miedo a que estos delincuentes puedan regresar y tomen represalias. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, se han llevado dos laptops, un televisor grande, unos anillos de oro que eran un recuerdo familiar. En ese momento habíamos salido, le digo, ha sido cosa de media hora, media hora o máximo una hora habrá sido. Y el total de lo robado, ¿cuánto asciende, señora? Entre, bueno, las laptops, el televisor, un poco de dinero y habrá sido como unos 4 mil dólares, 5 mil. Paco, y no solo conversamos con ella, sino también con los vecinos de esta zona de Santa Catalina. Y es que antes este era uno de los lugares más tranquilos de La Victoria, sin embargo, ahora se ha convertido en uno de los blancos preferidos de la delincuencia. Escuchemos lo que dicen las personas que viven precisamente aquí, en este punto de Santa Catalina. A partir de las 6, 7, ya esa zona, saliendo de la metropolitana es un poco de miedo. Hay muchos robos. ¿Y se ha incrementado en las últimas semanas? Sí, las últimas semanas, sobre todo en las calles que sale de la vía expresa. Sí, se arrancha celulares. ¿A usted le han arranchado celulares? A mi hija, a mi hija en la puerta de la casa. Vinieron una moto, se paró y ahí se bajó un tipo y la arranchó y la arrastró con el celular. La inseguridad ciudadana está así abiertamente, señores, no hay seguridad en esta organización. Aparentemente simulan que está tranquilo, pero acá hay horas claves, desde las 6 de la mañana, media mañana a las 10. No podemos salir ni a las tiendas porque en las tiendas nos roban. Mucha atención entonces para la policía y el serenazo de la victoria para que hagan rondas de manera más continua aquí en este punto y puedan darle la tranquilidad nuevamente a los vecinos de la urbanización Santa Catalina. Adelante contigo en Estudios, Paco. Muchas gracias.